Pan, 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 Pariruram Hay un lugar perdido, un paraíso escondido donde hay felicidad y abrigo y la tristeza no se ve Dicen que en aquel lugar no existe la ansiedad por lo sucedido y que no importa lo que ocurrirá Ese lugar donde estará metido Si me preguntas a mí yo te diré que no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé He ido a mil terapias, he practicado no sé cuántas gimnasias He viajado, libros, ritos, charlas y ese sitio no se ve Rin Ponche viene a Madrid También habrá reiki Y el paciente con aportación consciente Así siente que ya puede proseguir Buscando ese lugar donde estará metido Si me preguntas a mí yo te diré que no lo sé Buscando ese lugar donde estará metido Si me preguntas a mí yo te diré que no lo sé No, quizás ese lugar por ser tan evidente Y tenerlo aquí presente es tan real Que no lo ves 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 Yeah Tan trao, tao, tequi